Maipú, bienvenidos a un nuevo encuentro con más noticias de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Aquí comienza Maipú Informa TV. Estuvimos con el profesor de gimnasia deportiva de la Escuela Municipal de Deportes, Mariano Descalchi, que nos comenta sobre los próximos torneos de gimnasia deportiva masculina. En esta ocasión competirán en Mar del Plata, el segundo provincial de gimnasia deportiva masculina. Concurrirán 13 chicos categorías mini, infantiles, menores, cadetes y juveniles en nivel D, que es el nivel que compite en Maipú dentro de la Federación Bonaerense de Gimnasia Deportiva. Vamos a comenzar, perdón, vamos a realizar el segundo provincial de gimnasia deportiva masculina, que se va a desarrollar en la ciudad de Mar del Plata, más precisamente en el colegio Gutenberg. Esto pertenece a la Federación Bonaerense de Gimnasia. Es el segundo provincial clasificatorio a lo que va a ser el nacional en noviembre en la ciudad de Mendoza, más precisamente en Junín. Así que, bueno, una vez más, participando de la Federación Bonaerense, año 2014, el año pasado tuvimos la suerte de estar en Carlos Paz, que fue en nacional ahí. Y, bueno, este año, con 12 chicos, 13 chicos, perdón, categoría mini, menores, infantiles, cadetes y juveniles, en nivel D, que es el nivel que participamos nosotros dentro de la Federación Bonaerense, vamos a tener el segundo provincial. Así que, bueno, esperemos tener buenos resultados para que los chicos puedan participar y ver qué sucede en el nacional de la ciudad de Mendoza. Bueno, mira, con respecto a lo que es tanto la competencia individual como grupal, es de las dos maneras. Lo que pasa que en este caso es que cada chico clasifica en su categoría del primero al sexto lugar de la provincia, representa al equipo en el nacional. El equipo de la provincia de Buenos Aires es en el nacional. Y los chicos que clasifican del séptimo al número 12 participan solamente en forma individual también en el nacional de Mendoza. Así que, bueno, la idea es que los chiquitos nuevos, contamos con un grupito de chicos nuevos, puedan tener su mejor experiencia, que puedan hacerlo mejor. La idea es que con todo suceda lo mismo. Pero, por supuesto, chicos con experiencia ya están buscando un lugarcito en el equipo de la provincia y poder traer un buen resultado, que es más que importante, bueno, ya que somos un pueblo, una ciudad chica, poder participar y representar a la provincia de Buenos Aires en un argentino. Bueno, la cantidad de chicos, en este caso, son 13 chicos precisamente que están haciendo las instancias de los provinciales. Perfecto, Lanús fue en principio, Mar del Plata ahora, y después va a quedar Escobar, la ciudad de Escobar. Así que son los tres provinciales que tenemos para poder clasificar. La forma de clasificación de los tres provinciales que participan los chicos, la federación toma los dos mejores, o sea que descarta el menor rendimiento. En cada provincial participan en tres elementos, salto, suelo y lo que es tabla de pique. De la mejor nota de los tres provinciales es la que le toman para la clasificación a lo que es el nacional en la ciudad de Mendoza. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!